En este ejercicio de Raymond Hammer voy a hacer una primera serie en la que vaya a unas 7-8 repeticiones, es decir, una carga bastante elevada de un 80% de 1RM aproximadamente. Luego haré una pequeña micropausa con el fin de sacar 3, 4 o 5 repeticiones más con relativamente buena técnica. Después haremos una bajada de peso y luego otra micropausa. Vamos a ver cómo sería la serie. Empiezo aquí con repeticiones explosivas, parece que no me cueste, pero me cuestan bastante. Intento hacer lo más explosivas posibles para aplicar la máxima fuerza. En la primera parte del recorrido es cuando el dorsal ancho es más fuerte, ahí intento aplicar la máxima fuerza, máxima explosividad y que esa inercia inicial me ayude un poco a completar la repetición en lo máximo que pueda. Aquí ya paro, una micropausa con el fin de sacar unas pocas repeticiones más efectivas. Aquí la tensión mecánica ya es bastante elevada. He estado cerca del fallo por no decir que si hubiera continuado no hubiera podido sacar tantas repeticiones. Ahora vamos con la bajada de peso y hago una carga algo más ligera, pues podremos continuar. La carga externa ha disminuido, pero la carga interna que va a notar mis fibras va a continuar siendo elevada porque ya hay fatiga. Eso hace que la dificultad aumente y que la carga interna, la tensión mecánica, continúe siendo elevada. No cuento repeticiones aquí, simplemente haré todas las que sea posible y cuando no pueda continuar bien o con una técnica bastante estándar, pues pararé y continuaré con más repeticiones. Ya prácticamente no puedo hacer más y nada, aquí se termina. Realmente fallo, fallo, no es el fallo, fallo. Entonces lo que consigo es un buen estímulo, pero sin que la fatiga sea demasiado elevada, aunque haya habido una micropausa, una bajada de peso y otra micropausa. Lo que hago es no llegar al fallo absoluto. Estoy muy, muy cerca, estoy rozando el fallo continuamente, pero digamos que es un fallo técnico, no es un fallo absoluto en que yo intento y de ninguna manera se mueve la carga. No es exactamente eso, aunque en lo que sería en relación a estímulo, el estímulo es muy elevado porque la tensión mecánica que hay en esa serie es muy, muy elevada. Además es una serie larga que aunque la carga se reduzca, la carga interna continúa siendo elevada durante toda la serie. No voy, como digo, a un fallo total, no es lo que busco, generar asignamente fatiga. Lo que busco es un buen estímulo y este tipo de series, esta serie en concreta, me permite realizar eso. Un buen estímulo, una carga elevada. Porque partíamos de un 80% del 1RM, que es una carga que te permite hacer 7 u 8 repeticiones y he continuado con ella para luego hacer una micropausa, luego una bajada y luego otra micropausa. Si te gusta este tipo de enfoque en los ejercicios para conseguir la máxima hipertrofia, dale un besazo a mis rutinas que las tienes aquí abajo y en todas las rutinas, todos los ejercicios vienen con sus vídeos, vienen las explicaciones de cómo progresar en cargas, cómo progresar en repeticiones, cuándo aumentar el volumen de entrenamiento, cuándo tienes que descansar, vienen todas las explicaciones, pero en un contexto de la rutina para que sepas y puedas aplicarlo. Además, si tienes alguna duda, puedes comentarla en la misma rutina o desde el grupo privado de Telegram. Tenemos un pack con las 7 rutinas de volumen, tenemos una rutina empuje-tiro en pierna y tenemos una rutina de 4, 5 o 6 días que es más básica para comenzar o para definición. En realidad todas las rutinas son complementarias, se pueden intercambiar, se pueden usar diferentes, se pueden empezar con una, acabar con otra, ir intercambiando... En fin, sinceramente, dale un vistazo, las tienes abajo y te recomiendo que por lo menos uses alguna que seguro que te va a ayudar a mejorar.